Dice, si el módulo de u es 3 Y Atención, eh Lo que te pone aquí U más v Por u menos v Igual a menos 11 Haya el módulo de v Ni idea ¿Tú sabes o no? Yo no sé hacerlo No, no Yo lo veo y no Aquí lo que hacen es desarrollar esto U más v Por u menos v Que sería U por u Más u por v Bueno Si yo lo hago en este orden sería menos Más v por u Menos v por u Esto y esto Nada, ¿no? ¿Vale? Ajá Pero aquí hacen una cosa rara Aquí ponen Una cosa que yo no entiendo Ponen u por u Igual al módulo de u al cuadrado Yo esto no lo quiso Bueno Tú fíjate que si yo hago dos vectores Y hago el producto escalar Esto sería A por A, ¿no? Al cuadrado Más v por b B al cuadrado Tía, es verdad Es el módulo al cuadrado El módulo es la raíz de esto, ¿no? Entonces yo podría poner aquí Que esto es El módulo de u al cuadrado Menos el módulo de u al cuadrado Al final Eso es menos 11 Lo que me está diciendo ahí Y como me dan el módulo de u Que es 3 3 al cuadrado Menos el módulo de u al cuadrado Igual a menos 11 Sería 2, ¿no? Entonces sería El módulo de u al cuadrado Sería 11 menos 9 El módulo de u al cuadrado Sería 2 Así que el módulo de u Es raíz de 2 Menos 11 pasa sumando aquí Y esto pasa aquí sumando Pero ¿por qué menos 9? Porque el 3 está positivo Es verdad Es 9 Más 11, 20